Hola, soy Antonio. Me considero un aférrimo aficionado al Granada Club de Fútbol desde pequeño. Es imposible olvidar aquellas tardes de domingo en el antiguo Los Cármenes, pasar por ese arco rojiblanco, aquel olor a césped mojado haciendo los partidos más emocionantes y brillantes. Aquel equipo matagigantes que siempre hizo temblar a los más grandes. Cómo olvidar la esencia y el alma de Maradona que pasó una vez por Los Cármenes y nos dejó un buen recuerdo por siempre. El Granada Club de Fútbol es el equipo de mis amores. Es el equipo de muchos que consideran un equipo humilde, pero que siempre llevará el punto honor por delante. No será un gran equipo de trofeos. Tal vez nunca gane una liga o una Copa de Europa. Pero todo el que venga a Granada se enamorará de este equipo, se enamorará como su alhambra para siempre en la historia de Granada. Pues muchísimas gracias Antonio por comentarnos algo de tu club y hacerlo tan bonito. Nosotros también le deseamos mucho éxito al Granada Club de Fútbol. Y al igual que Antonio, tú también puedes contarnos algo de tu club. Envíanos tu vídeo y lo publicamos en Clubes del Mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.